Bueno, pues buenas noches. Muchísimas gracias por venir. Y antes de entrar en el tema, me gustaría agradecer a la sede la oportunidad que nos dan y la comprensión que tienen al aceptar un debate de estas características, pues con tal diversidad de ponentes, para abordar un tema también a veces que se nos escapa, un poco ambiguo como es arte y paisaje. Bueno, pues la primera sesión tuvimos, los que no estuvisteis, tuvimos a un ingeniero de caminos y puertos, Andrés Rico, a un arqueólogo, director del MUBAJ, Jorge Soler, a un artista visual como Josep Ginestar, a Jaume Giner, un arquitecto, y no sé si se me olvida alguien más, creo que no. Y bueno, todos abordaron la reconstrucción del paisaje desde sus diferentes ámbitos y profesiones, quizá también de alguna manera transversal, introduciéndose en otros dominios que no eran los específicos propiamente de ellos. Pero bueno, pues hablamos de la reconstrucción del paisaje para entender el paisaje. La cultura ha utilizado el paisaje, la sociedad se ha proyectado en el paisaje, prácticamente no existe, por lo menos en nuestro entorno, el paisaje salvaje. Y hoy algo que se nos pidió también en la primera sesión es que habláramos del paisaje en el arte. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos a Eduardo Lastres, que todos conocéis, artista visual, artista plástico, escultor en Alicante, y a Cristina Ferrández, que también es una artista muy involucrada con su obra en el paisaje, siempre desde la perspectiva crítica, ¿no? Y cuestionando un poco la relación que tenemos con el hábitat de este paisaje. Bueno, pues empezamos con Eduardo Lastres, que nos va a hablar un poco de la evolución de la pintura, de la representación de ese paisaje en el arte. Y continuamos con el debate. Como sabéis, la segunda sesión siempre queremos dar mucho protagonismo a vuestras preguntas y a vuestras inquietudes. Muchas gracias. Venga, Eduardo. Vale. Buenas noches. ¿Se oye, no? Sí. Sí. Gracias a todos por venir. Y, por supuesto, bueno, pues ese agradecimiento también a la sede de la universidad y a que podamos realizar estos debates que yo creo que son importantes para la cultura. Bueno, el tema de arte y paisaje, o sea, voy a hacer una retrospectiva desde los inicios del ser humano, desde el paleolítico e incluso antes, es cuando se refleja en las paredes de los abrigos y en las cuevas las primeras manifestaciones pictóricas conocidas. Pero antes quiero plantear una cuestión. El paisaje es todo aquello que percibimos con los ojos, la naturaleza. O sea, que lo que llamamos paisaje ha existido siempre. O sea, el paisaje no es una invención nuestra, sino que ha existido. La naturaleza ha estado ahí siempre. Es lo que vemos los seres humanos. Lo denominamos fundamentalmente paisaje natural y paisaje urbano cuando interviene la mano del hombre. El ser humano es el único animal que tiene la facultad de ver la naturaleza, el paisaje y sentir emociones ante él. Y en su evolución, hacía un mayor conocimiento de su existencia por la filosofía, la literatura, la ciencia, es cuando toma conciencia de su lugar en el mundo. Lo interpreta, lo pinta, lo escenifica, dentro de sus temas, obsesiones, mitos, dioses, llegando a ser en algún momento protagonista de su vida, como es el caso de la defensa de la naturaleza y su conservación en estos momentos. En los inicios, el ser humano, cuando comenzamos a ser conscientes de nuestra vida, como sociedad, tuvimos la necesidad de representar diferentes elementos de nuestro entorno, como eran los animales que servían para alimentar y vestir a la comunidad. Durante la etapa del Paleolítico, aparece representada la imagen del animal aislado de la naturaleza, sin que apareciera representada, pues solo el animal era lo que ellos necesitaban conocer, su imagen. Durante el Neolítico, se representa al humano realizando acciones de caza, normalmente, y ya con el empleo de arcos, lanzas, etcétera, y algún tipo de simbología que ya empieza a aparecer, con un carácter, yo diría, mágico. En el pasado día 5, hablamos de que los humanos pintaban en determinados lugares, abrigos al exterior, expresiones de dibujo complejas que representaban el espíritu de esos seres, su arquetipo social, religioso, que se incluían en el paisaje de manera clara para ser contemplados como parte de ese paisaje, lugares que significaban lugares de culto, mágicos, etcétera. Pero sería, en las sociedades más evolucionadas como Persia y Egipto, donde de alguna forma aparecen detalles mínimos como elementos florales, árboles, siempre con un concepto que nos habla más de simbología que de la expresión de la naturaleza. Los egipcios van un poco más allá. Bueno, los egipcios van un poco más allá porque, de alguna manera, ellos reflejan en textos, en imágenes, reflejan su vida, la vida que, de alguna manera, tiene la oportunidad de realizar. Escriben y dibujan todo lo referente a su vida social y también a la religiosa. A veces, el río y, sobre todo, las tareas sobre la naturaleza. Los elementos que aparecen en las imágenes que veis son esos elementos arquetipos y formas que, de alguna manera, nos cuentan un poco lo que los egipcios hacían en esos momentos. La verdad es que la representación que podemos observar en la pintura de todas las épocas es siempre el reflejo de lo que esa sociedad demanda y quiere obtener con esos dibujos y lo que ellos representan. Pero será en Grecia y Roma donde empezarán las que aporten un paso más en la representación del paisaje. Pero siempre, en el caso de Grecia, hablada por conocimientos sobre la ciencia, la matemática, la filosofía, la literatura, que produjeron en el arte el deseo de profundizar en la naturaleza. Un imaginario creado por la poética de cuya representación se valieron para crear estos referentes y también la de sus dioses, vinculados al paisaje descrito en el texto de la Iliada, fundamentalmente. Parece ser que existieron pintores, como Apeles, cuyo virtuosismo se destaca en algunos textos, aunque no queda ningún resto de estas obras. En Roma se siguen los preceptos griegos, dioses, hechos, pero se va un poco más allá. En Pompeya, a causa del volcán, en algunos recintos se conservaron pinturas, murales, donde se puede observar que ya el paisaje comienza a tener cierto protagonismo. Por el hecho de enriquecer la imagen principal, como podía ser un paisano urbano o de figuras, como podéis ver. Aquí vemos algunos otros ejemplos de donde la naturaleza aparece, no con un protagonismo claro, pero sí, digamos, aludiendo a los temas que se representan. Con la llegada del cristianismo, el arte románico establece un nuevo código de representación, la Biblia, pero este queda reducido a una manera de representar, sobre todo, la figura de Dios en el pantocrator y distintas escenas de ambiente religioso, con algún elemento de la naturaleza, al modo egipcio, diría yo. Esquematismo de árboles, animales, etc. En el arte gótico, de los siglos XII al XIV, podemos ver, yo creo que dos artistas muy importantes, como sería Simone Martini, que con el desconocimiento de la perspectiva, da una información sobre el espacio urbano, donde los elementos que aparecen forman parte de esa iconografía un tanto peculiar de una época determinada. Pero fue el Giotto, el artista, que realmente puso la naturaleza como un elemento ya más importante. No sería, en el caso del Giotto, solamente el tema de poner un árbol, una roca que representaría una montaña, un árbol que representaría un bosque, etc. De alguna forma, estaría… No, es que hay una cuestión muy importante y es que el Giotto no utiliza la naturaleza no solamente como un escenario, como se podría dar a entender, sino que lo que el Giotto inicia con esta nueva perspectiva, con esta nueva forma de ver la pintura, elementos que tienen que ver más con la composición que con la propia obra, que con la propia naturaleza. O sea, los elementos que aparecen tratan más de solucionar un problema de composición más que la incorporación de la naturaleza a esas obras. En el paso del Trecento al Quatrocento podemos observar ya que hay evidentemente una evolución. Siempre, ¿no? En el arte siempre hay una evolución, aunque en el románico fue hacia atrás porque los griegos habían llegado mucho más adelante. Pero en esta época, donde ya empieza a estudiarse, a analizarse la arqueología de Roma y de algunas ciudades de Italia, de la Italia de su tiempo, aparecen ya artistas como Massaccio y Botticelli. En ellos ya podemos empezar a ver que el escenario en el cual se representan, la naturaleza aparece de una forma, digamos, que tiene, no todavía con el protagonismo, que ya veremos que posteriormente lo tendría. En el cuadro de Botticelli, que es el que está a la derecha, este cuadro está en el Prado, de alguna forma aparecen esos elementos florales, árboles, en una mesa que es donde se desarrolla, digamos, la acción que Botticelli quiere contar. En esta obra de la ciudad ideal de Urbino, de 1480, es un cuadro anónimo, no se sabe el pintor que la realizó, pero es un ejemplo ya de la perspectiva como el elemento gráfico que de alguna forma sería fundamental para entender, una manera de entender la realidad de una forma más evidente. La perspectiva como una de las conquistas para la representación de la realidad. En Botticelli, digamos que, vemos en dos obras que voy a representar, de la última época, veremos que en la primavera aparecen ya elementos florales, árboles, digamos, la naturaleza está ya, los personajes están inmersos dentro de esa naturaleza y además, como Botticelli está al servicio de los Médicis, tiene que representar lo que para los Médicis era un elemento básico que era la naranja. Entonces, aparece el naranjo como un, quiere decir que si los Médicis encargan a Botticelli y que haga un retrato, una composición con referencia, digamos, a la mitología, de alguna forma. Entonces, bueno, pues la naturaleza empieza a tener ese valor. En el otro caso muy conocido, que es la Venus de la Concha, la Venus de la Concha o el nacimiento de Venus, ¿no? Yo creo que se le puede nombrar de las dos maneras. Entonces, ahí vemos igual que la naturaleza tiene más un carácter simbólico que un carácter de realidad. El mar está representado simplemente con unas olas, que son un dibujo de líneas que dan esa idea de movimiento y todo este cuadro está casado de simbología. Aunque, digamos que en la época, en esta época Botticelli y la pintura florentina estaba más basada en el tema del dibujo, fundamentalmente en la línea y calificando, como mucha crítica ha hecho sobre Botticelli, que eran grandes dibujos coloreados, pero grandísimas obras, sin duda. También en la escultura, esta obra es de Giverti, son las Puertas del Paraíso, que es el batisterio de Florencia, de la Iglesia, de la Catedral de Florencia, del Duomo. Podemos ver que en esos relieves que, evidentemente, hablan de la Biblia, hablan de temas bíblicos, aparecen ya árboles, o sea, naturaleza, de alguna manera. Yo creo que es uno de los primeros relieves donde se manifiesta, digamos, el espacio natural se manifiesta con mayor fuerza. Aquí vemos dos obras de Leonardo, una del principio y otra prácticamente del final. En la Anunciación, digamos que los elementos básicos de esa naturaleza son casi, como en Botticelli, son elementos, digamos, muy representativos, muy simbólicos, pero poco reales, con bastante poca realidad. Sin embargo, en la imagen de la derecha, en la Virgen de las Rocas, aquí, sin embargo, ya Leonardo ejercita ya la forma de la perspectiva y este cuadro lo pinta después de su estancia en Milán. Él va a Milán cuando está pintando la Santa Cena y, bueno, él era bastante senderista, o sea, le gustaba andar y tiene muy cerca de Milán, tiene el lago Como, que está a poca distancia de Milán y en un viaje que hace al lago Como, él ve una cueva donde se introduce en ella y desde allí se ve el lago Como. Los estudiosos que han analizado la obra de Leonardo encontraron esa cueva, precisamente con esos picachos en la parte de arriba y hoy en día, si uno va por esa zona, pone la cueva donde se pintó el cuadro, o no donde se pintó, en el que se basó Leonardo para reproducir la Virgen de las Rocas. En ese interior, curiosamente, es un cuadro que rompe, ¿no? O sea, Leonardo es capaz de romper un poco la tradición para ubicar esa escena en un espacio cerrado, en una cueva, etcétera, ¿no? Si recordamos, la Yoconda también está inmersa dentro de un espacio también que seguramente es reconocible, o sea, seguramente se puede saber exactamente en qué sitio se pintó. En el Bosco, en el Jardín de las Delicias, bueno, la pintura holandesa, de alguna forma también está al tanto de esa recuperación de la naturaleza. Y, bueno, este sería uno de los cuadros icónicos. Hay muchos más, pero en este el Bosco hace, digamos, dos diferenciaciones. Por una parte se basa en una visión realista o más o menos figurativa, que se lleva a la parte izquierda, y, sin embargo, la parte central y la parte derecha ya, digamos, que se inventan una naturaleza completamente ya casi sin ninguna relación con la realidad. Por supuesto, la imagen de la derecha es ya totalmente una invención, lo cual es lógico. Rafael, en este descendimiento, nos habla también de esa relación de una escena bíblica con respecto al tema natural, a la naturaleza. Con lo cual, vemos que se va avanzando, digamos, en el tema de que la naturaleza vaya tomando protagonismo, poco a poco va tomando protagonismo, y es cierto que en el barroco, ya estamos hablando de Velázquez, sí que se introduce el tema del paisaje ya con mayor fuerza. En este cuadro de las lanzas o la rendición de Breda, es un cuadro irreal, eso no existió, o sea, no existió ese momento, ni mucho menos, sino que, bueno, Velázquez hace una revisión, digamos, mítica de un momento determinado, de un hecho, y refleja al fondo todo un paisaje bastante realista. Y, cómo no, durante su estancia en Roma, pinta estas dos maravillosas piezas, estas dos obras, en las cuales ya prácticamente se desestima toda relación con la figura, prácticamente, sobre todo en la imagen de la izquierda, y simplemente recoge un aspecto que él ve desde su estudio, desde la habitación que él posee en el Vaticano. El cuadro de la derecha sí que tiene mayor simbología, porque es otra, digamos, sí que aparecen unos personajes, al fondo hay una Venus acostada, etcétera, hay una otra relación diferente, pero otros autores del barroco, como Tiziano, por ejemplo, sí que ya utiliza la naturaleza con una mayor presencia. He traído este cuadro, La Bacanal, porque seguramente es dentro de toda la iconografía de Tiziano, un cuadro donde la naturaleza se ve con mucha claridad, o sea, se ve en el tema de las luces, las sombras, las nubes, es decir, el cielo, etcétera. Pero aquí hay una, esa imagen, el desnudo que aparece a la derecha acostada, seguramente es uno de los desnudos más bellos de la pintura. Y ha sido motivo en muchísimas ocasiones de revisiones y de visitas hacia esa imagen por el movimiento, por esa forma tan lánguida de permanecer. Al mismo tiempo, compositivamente crea, digamos, un triángulo de espacio donde el ojo se para en un momento determinado, pero continúa cuando la luz de las nubes levanta la mirada hacia arriba y un recorrido visual del cuadro que se favorece mediante esa imagen del desnudo. Bueno, el greco, que es otro pintor del barroco, no tiene, digamos, demasiadas obras donde aparece el paisaje. Sí, en cuanto a la figuración, en algunos temas bíblicos y algunos temas que él utiliza, pero aquí, sin embargo, al final de su vida, realiza este cuadro famosísimo, donde se ve a Toledo bajo un cielo de tormenta, donde la naturaleza parece que invade completamente el cuadro, y Toledo parece que va a derrumbarse debajo de esas nubes completamente atarradoras. Bueno, aquí pegamos un salto, pero seguimos en el barroco, y en Rubens seguramente también es otro de los artistas que posee una diversidad de temas bíblicos y mitológicos, donde la naturaleza aparece también con gran fuerza. Bueno, habría que hablar de Canaletto, evidentemente, porque este pintor recoge, de alguna forma, de alguna forma recoge lo que sería el paisaje urbano de una ciudad mítica como es Venecia, y evidentemente nos han apuntado que esta visión responde a dos miradas, la mirada desde un lado y la mirada desde el otro, para hacer esa composición que evidentemente no es real, que cuando estás en el lugar del gran canal y te sitúas en el sitio que aparentemente hubiera podido utilizar Canaletto, pues esa visión no existe. Bueno, para colmo de excesos, tenemos el rococó, ya estamos en el siglo XVIII, a Fragonard, y autores sobre todo franceses, que ahí la naturaleza se convierte en una especie de escenario casi teatral, muy teatral, donde no se justifica prácticamente, bueno, se justifica por esa figura que sale volando, pero todo lo que le rodea intenta de alguna forma potenciar un momento, yo creo que histórico y de alguna manera también del arte, en el que se ha caído, yo creo que en una reflexión un tanto artificiosa, que yo creo que es como es esta obra. Sin embargo, Tarner recoge ya de alguna manera otra visión del paisaje, ya cercana, en algún momento cercana casi a la abstracción, como es el caso de la imagen de la izquierda, o en la imagen de la derecha, que es un tren en marcha, lo cual indica también un elemento, digamos, que en aquel momento era novedad, como era el tren, saliendo casi de las luces y metiéndose en lo que podría ser el interior de la ciudad con esa gran fuerza. La verdad es que la obra de Tarner tiene, o sea, la primera obra de Tarner es, y la que realmente le dio fama y sobre todo dinero, eran unas acuarelas prácticamente marinas, donde él, digamos que con una pintura completamente realista, era lo que en aquella época él se sirvió para poder, digamos, poder vivir y poder tener, digamos, el dinero suficiente para poder hacer realmente su obra, que es esta, ¿no?, que es la obra donde casi llega la abstracción. Él comenta, como le ocurre a Ulises, que en un momento determinado se mete en un barco dentro de una tormenta para sentir cómo eran los relámpagos, en fin, todo lo que alrededor de una tormenta el ser humano puede ver. Bueno, habría que poner a Goya, aunque tiene pocas obras que reflejen el tema de la naturaleza, ¿no? Quizá algunos de los tapices, pero realmente no sería una problemática en Goya esa temática, ¿no? Pero, bueno, he traído la pradera de San Isidro para ver de alguna forma que, bueno, pues que, donde hay una composición en V, donde intenta, pues eso, reflejar, no, no sé, tampoco. Y llegamos al romanticismo inglés y al alemán con Constable y Friedrich. Digamos que serían dos de los iconos. El primero de ellos, Constable, donde nos habla de una naturaleza ya auténticamente protagonista de la acción pictórica. Y, por otra parte, Friedrich, que también utiliza, digamos, la naturaleza. Lo que pasa es que en esta obra, que es arquetípica, que es súper conocida y que ha tenido una gran importancia dentro del imaginario colectivo con respecto al arte, ese personaje que parece que está andando entre nubes, etc., bueno, pues, de alguna manera, refleja ese pensamiento porque entendemos siempre que la obra pictórica no habla nunca, habla absolutamente de la realidad, sino que habla siempre de un contexto social, político, económico y, sobre todo, de ideas. filosóficas y de pensamiento. Los impresionistas, digamos que son... Me he salto a Corot. No tenía por qué hablar de él. Los impresionistas... Bueno, quiero decir que entre unos pintores y otros seguramente hay cientos o miles de pintores que realmente hicieron una obra que reflejaba de alguna forma la importancia del paisaje. No sé cómo voy de tiempo. ¿Muy mal? Ah, sí, vale, pues, bueno, voy apretando. Voy a apretando, sí, voy a... No sé, ¿qué me queda? No sé, ¿qué queda? No, 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 no sé. Sí, ostras. Bueno, voy rápido, voy rápido. Los impresionistas, bueno, son los que reflejan, de alguna manera, sacan el cuadro a la calle, o sea, montan el caballete en la calle y entonces la pintura se desarrolla a plener, como decían los franceses, y entonces ahí lo que ven es ya la incidencia de la luz en la naturaleza, en los objetos y sobre todo en la arquitectura, como el análisis que hace Monet. Bueno, de los nombres importantes, pues tenemos a Pizarro y, en este caso, algún cuadro de Renoir, que no sería esto de las imágenes de las mujeres, sino esa imagen de paisaje que a mí me parece bastante bueno. Y, cómo no, hablar de Cézanne, que sería, digamos, el arquetipo del arte contemporáneo, o sea, de aquí nace el arte contemporáneo, precisamente por su manera de entender el paisaje, sobre todo la montaña de Saint-Victor-Guy, que creo que se pronuncia así, en Francia, lo cual él veía todos los días y que pintó no sé cuántas, pero muchas veces. Aquí vemos otra obra de él. Y de ahí sale cubismo, y de ahí sale toda la reflexión de lo que después ha sido el arte contemporáneo. Por supuesto, hay que hablar de Van Gogh, pero bueno, Van Gogh supone también un enfrentamiento con la naturaleza, pero con esa forma de dibujo, de pintura dibujada, que refleja con esos colores tan vivos toda una experiencia estética. Monet, solamente sacado de este, podía sacar los menúfares, podía sacar toda una serie de obras de él, pero bueno, este es un espacio que él se crea para realmente crearse la naturaleza que él quiere observar, una naturaleza realizada por él mismo para reflejarla en sus obras. Y, como no, los puntillistas, como Sugá y como Signac, donde, bueno, pues en aquellos momentos la burguesía parisina empieza a salir y empieza a acudir a, digamos, a los espacios abiertos, a vivir esa vida y tanto Sugá y Signac pues representan ese tipo de pintura donde el ojo tiene que recurrir a unir los colores para la visualización del cuadro. En los Fox, que solamente duran cuatro años prácticamente, Matisse, que es el capo de ese movimiento, con Derain, con Marquette, donde el color, no solamente el tema de la naturaleza, el tema del puerto, el tema de las marinas, toma una fuerza impresionante, sino que, bueno, pues son, digamos, la liberación no solamente del paisaje, sino también del color. Mondrian, que seguramente es uno de los pintores abstractos que han tenido mayor supervivencia dentro de nuestra cultura, como un elemento continuo, ¿no?, en cuanto al diseño, parte de esta idea del árbol que se va abstractizando hasta llegar a lo que después sería la estación total. He traído a Raúl Diffy porque es un pintor que a mí me gusta mucho, me entusiasma, porque utiliza el paisaje, pero dentro de un dibujo nervioso con mucha, con una especie de caligrafía que tiene y al mismo tiempo define muy bien los espacios. O sea, que es un pintor que sin necesidad de recurrir a una figuración muy expresiva, sin embargo, consigue esa sensación bastante evidente. Y, como no, he traído a Emilio Varela porque fue, aparte de un gran pintor en todos los sentidos, retratista, bodegones, etc., fue un gran paisajista. En este caso, en el cuadro grande, es el, bueno, este cuadro está solo aquí, es una vista de Elche, de la entrada a Elche y aquí está el arquetipo de Guadalés, uno de sus cuadros de almendros y una vista de Alicante desde el castillo, desde una parte del castillo de Santa Bárbara. También está muy más rápido. También está Pérez Pizarro, que sabéis que es un artista que nace desde la observación de Varela y que, de alguna manera, recoge el tema de las balsas, las balsas con sus reflejos, etc., con la sonda visión de la naturaleza, que se llama Primavera en la alberca, o sea, con ese sentido, digamos, del paisaje, desde un punto de vista un poco sombrío, está hecho después de finalizar la guerra mundial, la guerra nuestra, y él todavía entiende que en esas flores de almendro que aparecen a la izquierda, se supone que es el momento en el cual vamos a liberarnos del miedo y de la guerra. Bueno, en el otro paisaje, en el otro paisaje se llama La mística del paisaje, también es un cuadro de grandes dimensiones y que ha pasado, en estos momentos, ha pasado al Mubaj, en una donación de la familia, de la familia de Pérez Pizarro. Bueno, yendo a los autores contemporáneos, he puesto a Kífer, que seguramente es uno de los pintores más cotizados hoy en día en el mundo y, como veis, pues trabaja con unos tamaños descomunales y que en el cuadro de la derecha son una serie de paisajes que él hace con una reflexión después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial y del momento histórico en el cual los alemanes tienen que justificar qué es lo que ha pasado, los intelectuales, los pintores, tienen que justificar qué ha pasado con ellos y cómo tienen que liberarse de toda esa carga absolutamente negativa que ha tenido todo el movimiento nazi. Y vayamos a la fotografía donde ven Ángela Becher, son dos alemanes, matrimonio alemán, que trabajaron la fotografía desde un punto de vista absolutamente novedoso, fueron profesores de la escuela de Düsseldorf y curiosamente se presentaron a la Bienal de Venecia y fueron premiados con el premio de escultura llevando exclusivamente fotografías. Estas fotografías revelan, son fotografías de la naturaleza industrial ya a punto de desaparecer y que ellos recogen en estas imágenes que han sido muy valoradas. Tomás Ruff es uno de los grandes fotógrafos alemanes, discípulos de Belán Gila Becher, otro sería, cómo no, Andrea Haski, que seguramente es el, no, seguramente no, es el fotógrafo más valorado y más caro de toda la historia de la fotografía. Habría que hablar, lógicamente, del arte oriental y de Japón, porque ellos entienden el paisaje no de una forma realista sino de una forma sintética y, bueno, pues, lo dejamos entonces, ¿no? Bueno, el doctor, es que es curioso, ¿no?, porque es un artista sudamericano que refleja el paisaje, digamos, ese paisaje absolutamente brutal, ¿no?, de Sudamérica con unas imágenes desde puntos de vista muy elevados donde prácticamente hay kilómetros donde la vista se puede perder y realiza esta serie tan maravillosa de obras, ¿no?, es un artista poco conocido, ¿no? Y Pollock, que yo lo traigo porque entiendo que es un paisajista, o sea, que no es, cuando se habla de la abstracción de Pollock no es real, o sea, él se basa en una realidad que él vive cuando se traslada de Nueva York a Long Island, donde allí en el suelo de Long Island, en un ambiente absolutamente natural, húmedo, boscoso, etc., empieza a ver las hojas, las ramas, etc., todas unas tramas que él entiende que le pueden servir para hacer esta obra. Entonces, en el cuadro de la izquierda se llama Los cuatro postes azules o los cinco postes, creo que falta uno en la fotografía. Evidentemente, él refleja una realidad vista y en el cuadro de la derecha solamente por los títulos que a veces él pone el cuadro número uno o número dos, pero, sin embargo, en otras ocasiones pone Semblanza de la Primavera, utiliza, digamos, textos líricos sobre esto. Sí, y la última sería, lógicamente, hablar de la NART, porque, digamos, es una manifestación que aparece en los años 70 y que tiene que ver con el tema de la ecología, en su momento implicaba la transformación de un espacio natural por medio a veces de máquina o a veces simplemente con las manos y con unas ciertas características que es que la obra no se puede trasladar, por supuesto, se queda en el lugar donde se realiza y luego desaparece a medida que la naturaleza actúa sobre ellos. Y, bueno, hay otros ejemplos de esto y ya acabo, ya acabo, que sería Richard Law con esa línea y Walter de María con 500 postes de acero de 5 metros de altura que se supone que en un momento determinado iban a poder atraer los rayos. Entonces, toda esta documentación fotográfica es lo que ha quedado de esa obra. Bueno, perdonad. Bueno, como solo tiene una intervención, los compañeros van a tener dos, te perdonamos. Bueno, Cristina, por favor, si puedes tú. ¿Quieres un poquito de agua? 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 Gracias. Gracias. ¿Dónde vas a empezar? ¿Por la web? ¿Por el P? ¿Por la web? 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 ¿ Pourquoi love? ¿Por la web? Perfecto. ¿Por la web? ¿Por la web? ¿Por la web? El aeropuerto, vemos aquí todo el antiguo Saladar de Agua Amarga con la cuadrícula de las Salinas y vemos aquí la incipiente Urbanova 1 y toda la playa del Saladar. Yo crecí ahí y esto todo era nuestro campo de juegos, pero poco a poco se fue urbanizando absolutamente todo. Yo siempre tenía como de alguna forma la congoja de que se construyeran las salinas, pero de alguna forma nos salvó el aeropuerto y el hecho de que había unas instituciones ya ecologistas, o sea, había asociaciones de ecologistas y estaba Adena, los amigos de los humedales, etcétera, que estaban ya detrás del tema para conseguir que este espacio fuera declarado humedal protegido. Entonces, el Saladar de Agua Amarga, antes de ser salinas, ya era un espacio, o sea, un espacio húmedo, natural. Luego, a principios del siglo XX, se construyó toda la cuadrícula y se excavó el canal que unía la playa directamente con las salinas, por donde entraba el mar constantemente. Entonces, entre el agua marina y el agua de lluvia se llenaban constantemente. Eso genera una flora y una fauna muy, muy, muy característica y específica del lugar. Yo estaba inmersa en todos esos lugares, tienen un olor, tienen unas texturas, tienen unas formaciones como estas. Y a mí todo aquello me fascinaba, unos cienos oscuros en los huecos, la sal que se acumula. ¿Qué ocurre? Que cuando hay agua, todas las aves migratorias pasan a estacionar, a nutrirse, a reproducirse, etcétera. En mis paseos encontré ecologistas que hacían fotos para intentar luchar por que se convirtiera en un espacio protegido. Estos son cristales de sal. Entonces, yo encontré todo un mundo allí que pasa totalmente desapercibido. Así es como se veía alicante al fondo. Y vemos la sal residual de la última vez que entró el agua marina en el interior de las salinas. Lo primero que se hizo fue cortar el canal. Y entonces, automáticamente, si no había lluvias, las salinas se desecaron. Bueno, pues yo allá que me lancé con una piqueta, con una azada, intenté hacer una obra simplemente con el propio paisaje. Entonces, lo que hice fue tomar los referentes de las aves migratorias que allí anidaban normalmente, que era la boceta, la garceta común, el flamenco y la gaviota patia amarilla. Entonces, las intenté dibujar a escala de las salinas, o sea, unos 70 por 70 metros que tiene cada salina. Estos son el esquemita, el dibujito que me hice y allí que fui. Esto es muy antiguo, entonces, por eso las imágenes son muy bueno. Y entonces, la cuestión es que fui haciendo los dibujos directamente con el suelo. Solo había que excavar, o sea, para dibujar sobre la salina. Luego, encontré que en Nazca, en el Perú, ya los indios de Nazca habían hecho estas maravillas, ¿no?, en el pasado, hace muchos siglos. Claro, lo de Nazca es magnánimo, lo mío era muy doméstico, pero bueno, ahí estaba. Entonces, el resultado fue este. Fue, aquí tenemos la, como yo decía, la primera jornada, la boceta. Tardaba un día, bueno, un día, unas horas en hacer cada dibujo. El flamenco. Como no tenía los medios de los americanos, o sea, un avión, un dron, en este caso sería ahora, para hacerlo las fotografías a 90 grados, pues tuve que subirme a las torres de la actual, no sé si es Urbanova 7 o 6, y entonces, para poder hacer estas diapositivas en aquel momento. Sí, el flamenco, la garceta común y la gaviota patia amarilla. Para mí, esta acción realmente era, estaba yo haciendo un llamamiento, llamaba a las aves, llamaba a la lluvia, es un ritual. Y después, en el momento que llovió, pues simplemente las figuras desaparecen, pero están las aves verdaderas en donde tienen que estar. Luego, hice una intervención también en las antiguas cabas de nieve. A los que no conozcáis, en Europa, en los siglos XVII, XVIII, hubo un periodo que se llamó la pequeña edad del hielo, donde el clima se enfrió bastante. En Alicante nevaba mucho en las montañas, pero tanto que, bueno, que se podía realmente guardar la nieve, presarla y hacer hielo con ella. Empecé a investigar y me quedé fascinada sabiendo que se guardaba la nieve en las cabas que estaban en la montaña, a más de mil metros de altitud, en Caras Norte, y después de la prensa de toda esa nieve que compactaba, se cortaba el hielo y se podía bajar hasta Alicante en burro, o sea, con mantas que guardaban el hielo, para llegar al puerto e incluso embarcarla para ir hasta Orán. O sea, llevábamos hielo hasta Orán. Increíble. Entonces, bueno, empecé un poquito a investigar y tomé… Y quería hacer también como unos dibujos algo gráfico, pues, referente a esa historia, ¿no?, de nuestras montañas. Y empecé a investigar los diferentes elementos. Están los clots, que son simplemente, pues, grandes pozos con revestimiento de piedra, donde se prensaba y se dejaba al aire. Y allí directamente utilicé el material que había, o sea, la propia tierra, a lo mejor emplazaba las piedras para dibujar las estrellas de la nieve, ¿no?, como un poco una memoria, simplemente. Era casi un juego. Y después, la cava Arquillá, que muchos conoceréis, es la cava de Agres, que está en la Sierra de Mariola, es fantástica. Y ahí descendimos abajo, bueno, son unos 12 metros de profundidad. Como podéis ver, esta cava tiene todavía los arcos de la bóveda, porque estaban cerradas. Y en el interior, pues, bajamos y empezamos a emplazar las piedras para hacer este dibujo, simplemente moviendo las piedras de la bóveda. Era, pues, para recordar la memoria histórica del lugar y la nieve. El fantástico tejo, que está dentro de la cava, espero que esté vivo todavía. Hace mucho tiempo que no he ido. Y, bueno, tenía siempre amigos que me ayudaban y subíamos y bajábamos con cuerdas. En fin, todo era una actividad muy lúdica y artística y deportiva. Entonces, bueno, son los años de juventud, en Alicante. Después vamos a ir a otras geografías y a cosas más serias. Después pasé, bueno, a mirar la creación en el paisaje más que como una instalación de objetos o de representar el paisaje, sino lo tomé como una investigación y como un diálogo con el territorio, observando y constatando aconteceres que estaban ocurriendo por la obra humana, como una escucha, y viendo lo que el paisaje demandaba o lo que nos estaba diciendo a nivel estético, energético, ecológico. Entonces, vámonos a León ahora mismo y voy a hablar de un pantano que no sé si lo conoceréis, que es el Pantano de Luna. El Pantano de Luna es muy grande, fue inaugurado en 1956 y, bueno, por unas necesidades simplemente de industrializar, de la agroindustria, de los regadíos en la zona de León, etc. Y se construyó ese pantano anegando 16 pueblos, aldeas. Y, bueno, no solo desaparecen las tierras, los pueblos, las aldeas, sino que también desaparece una forma de vida, un existir, unas voces, unos cánticos, una gente que vivía en el territorio. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el 2018 ese pantano, que está en plena montaña de la cordillera cantábrica, quedó al 4%. ¿Qué pasa? Que cuando ves como todo aflora, o sea, el pasado todo se ve, deja, o sea, al no haber agua, se ve otra vez todo aquello, se pone de manifiesto muchas cosas. No solo ese pasado que quedó totalmente sepultado, sino también realmente si ese modelo era el que había que seguir, si había que llevar esos regadíos a ese lugar. O sea, porque la cuestión es que si el clima sigue con esta disfunción, pues, y si esos pantanos se quedan al 3, 4%, lo que sea, pues, realmente valía la pena hacerlos. No sé, es un debate que siempre me hago cuando veo estas infraestructuras que quedan en este estado. Entonces, realicé allí un videoarte que no es un documental sobre el pantano y sobre las ruinas que se ven y tal, pero es una reflexión que se llama Genius Seculi, y Genius Seculi en latín es el como el Zeitgeist en alemán, o sea, el espíritu del tiempo, el espíritu de un momento, de una época. Y ese es el espíritu del siglo XX, el siglo XX de las grandes infraestructuras, de la explotación masiva de los recursos, de la técnica. Entonces, pues, vamos a ese Genius Seculi en el pantano de Luna. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a pasar a Astúrias. donde no vamos a ver ni los picos de Europa, ni el Parque Nacional de Somiedo, ni otros lugares maravillosos, sino que vamos a ver el paisaje tocado por el hombre. Os voy a presentar el proyecto que realicé durante tres años, que se llama Paso de Gigantes. Es un proyecto de investigación, porque me fui dando cuenta de que Asturias estaba llenada de grandes infraestructuras y grandes proyectos de rehabilitación y de construcción de edificios públicos que simplemente quedaban en estado absolutamente de abandono tras su construcción. En Asturias llegaron muchísimos millones de Europa con los fondos mineros para los valles deprimidos de la minería y luego otras ayudas de otro tipo, a nivel europeo, Ministerio de Cultura, etc. Y las cosas se hacían, se construían o se rehabilitaban pozos, emplazamientos y luego quedaban en estado de abandono, sin un plan director, sin ningún objetivo posterior. Entonces, hay una autovía en concreto, que es la A63, que atraviesa el territorio por el interior, en el centro occidente, también que quedó en estado de paralización y, bueno, quedó como una especie de monstruosidad que atraviesa el territorio, que pasa por encima de absolutamente todo y cuando quedó paralizada realmente la población se preguntaba si realmente era necesaria para llegar a ningún lugar porque tampoco ni comunica ciudades ni nada, es simplemente para ir a un pueblo de dos mil habitantes, no sé. O sea, lo de Asturias es una cosa que no se entiende. Entonces, aquí hay algunas fotos, este es sarcófago. A ver, aquí aparece el viaducto del río Narcea. Esto es que está muy cerca de mi casa allí. Entonces, esto lo vimos durante siete años así en este estado. Las armaduras de hierro quedaron en el aire, como podéis ver. Y, bueno, realicé un vídeo. Primero os voy a enseñar unas imágenes y luego es un pequeño vídeo que dura apenas dos minutos y medio. Y le llamo el silencio de las obras públicas, la autovía, la A63, el sarcófago que yo llamaba, los pilares, naturalezas concurrentes. Claro, la deforestación de la zona es masiva, lo que eran bosques de castaños, pues claro, todo se tala, todo se corta, en pro de meter toda esa cantidad de maquinaria, de camiones, de grúas inmensas, o sea, es brutal. Esto es un chiste que hice poniendo una silla encima del pilar. Otro chiste, la recolonización, en fin. Luego los peregrinos también, porque es que la autovía también va por el trazado del camino de Santiago primitivo. Entonces, había una zona que de repente quedó invadida también por la autovía, tuvieron que hacer un camino de Santiago paralelo, porque los peregrinos se metían por ahí en medio, porque no sabían por dónde pasar, en fin. Estaba la autovía sin tráfico. Y bueno, el paisaje, maneras de transporte, en fin. Esto es el socavón para meter un pilar. Entonces, es un tramo que son apenas 20 kilómetros, que hay como cinco viaductos inmensos, y este es el panorama, es desolador. Claro, en un paisaje semidesértico, no sé, donde realmente tampoco el impacto no se ve tanto, pero allí creo que hay que ser bastante más comedido para este tipo de infraestructuras, o ver realmente si son necesarias. Aquí veis la típica casa de la campiña asturiana, el órreo, el hangar pajar, tal. Bueno, es el típico complejo de abrir una vaquería, tal cual. Aquí podéis ver otro viaducto. Y así quedaban los pilares con toda la armadura al aire. El viaducto del Narcea ya está terminado, pero bueno, quedan otros tantos que no se sabe ni cuándo ni cómo. En fin. Arquitecturas del abandono, el destino de los fondos públicos. Vamos a ver. Aquí tenemos el pozo de San José de Turón. Estos son los valles mineros. Bueno, hay muchos pozos mineros, muchas infraestructuras relacionadas, edificios, todo tipo de emplazamientos. Y esto fue restaurado en el 2009. Además, es que como investigué mucho, pues costé la obra un millón de euros, situación actual, cierre y abandono. En fin. Aquí vamos a otro. El semáforo de Peñas, Cabo de Peñas. Esto está al lado del mar. El Cabo de Peñas es el cabo central de Asturias. También restaurado. Es un espacio maravilloso. Bueno, todos estos vitrales, etcétera, etcétera. Nada, cerrado a calicanto. Ecomuseo Cotomusel. Esto también era un pozo, una zona minera. Ahora, aquí la concejala de Cultura, bueno, decir que durante tres años en un festival de arte contemporáneo en Asturias, yo moví excursiones, o sea, organizaba excursiones con todo el grupo de gente que se apuntara para ir a visitar estos emplazamientos. Entonces, hacíamos excursiones para decir, vamos a las cuencas mineras y entonces hacía todo el trazado del recorrido para ver estos lugares. Llamaba a concejales, alcaldes. Normalmente intentaban evacuar, o sea, nunca hacerme caso, etcétera, etcétera. Entonces, esto es el centro de recuperación de la fauna salvaje en el Parque Natural de Redes. Cinco millones de euros. Está abandonado. Es un hospital de animales salvajes. En fin. Y este es lo mejor, porque este es el centro de estudios medioambientales del Principado de Asturias. Se construyó, nunca fue inaugurado, nunca fue utilizado y se demolió. O sea, esto es lo más. Coste total de la obra del derribo, pues eso, casi un millón de euros. En fin. No me voy a extender más. Creo que cada región tiene su sanbenito. Entonces, después nos vamos a ir a otro lugar. Vamos al proyecto de instante de entropía. Esto también es Asturias. Y esto es un lugar que encontré que se llama Cabo Negro. Cabo Negro está también en la zona central de la costa asturiana. Y ahí se vertieron unas… a ver si no recuerdo mal. Eran dos millones de toneladas de escorias siderúrgicas directamente al mar Cantábrico. En los años 60 y 70. Se paró en el 1974. Entonces, las escorias venían de los altos hornos de ensidesa en la ría de Áviles. Y con un teleférico que se construyó para ello, las vagonetas llevaban la escoria directamente al acantilado y vertían. Con una rapidez de unos 760 toneladas por hora. Eso caía directamente al mar y la marea luego lo sacaba. Y aquí tenemos lo que ocurrió. Bueno, esta parte de aquí delante es la roca natural y todo este suelo que vemos y todos estos estratos es la escoria siderúrgica, totalmente estratificada y compactada. Es decir, que este lugar está totalmente muerto, no se mueve nada, no hay nada. Hay un olor además particular también. Y, bueno, realicé dos sesiones allí performáticas. O sea, yo siempre me gusta invitar a gente a que vaya a estos lugares. Invité a personas para que me posaran en estos plásticos. ¿Por qué los plásticos? Aquí tenemos el residuo del siglo XX, la escoria siderúrgica. Y aquí tenemos el residuo del siglo XXI, el plástico. Llenábamos el océano de escoria y ahora lo llenamos de plástico. En micropartículas y en macroplásticos. O sea, este es el paisaje actual. Entonces, realicé todas estas vistas. Hay un paisano que se está dedicando a remover la escoria para buscar restos de hierro. El hierro vale tan caro ahora. Y aquí vemos un poco Cabo Negro, cómo es. Veis todos los estratos de escorias y, bueno, la performance que hicimos. Decir que esto siempre es una experiencia increíble para las personas que vienen mis víctimas. A los que invito a este tipo de acciones artísticas. Pero, bueno, estaban todos encantados. El caso es que esto es un cráter aquí de escorias y tal. Como veis, la altura, ¿eh? O sea, es que son muchas toneladas vertidas al mar. Después, este proyecto se llevó al Museo Barjola de Gijón, en donde decidí llevar la escoria al museo, a la capilla del museo. Entonces, lo que hicimos fue llenar toda la capilla de este material y llevar una piedra de una tonelada. Para crear ahí una instalación interactiva, en la que, en el momento en que una persona se acercaba a la piedra, bueno, pues ahí salía como la silueta de la persona y la silueta de la piedra. Y toda una, vamos a decir, una comunicación en forma de vectores de luz que se establecía entre la figura inerte y la figura viva, humana. Y, bueno, ahí lo tenéis. Después, me voy a ir a otro proyecto, también en Asturias, que se llama La fuga de Perséfone. En el que, bueno, tenemos una serie de paisajes que cuando la gente los ve todo el mundo suele decir ¡Ay, qué bonita la naturaleza! Claro. Y es ahí la clave. Realmente, aquí el paisaje es la metáfora del propio ser humano y de lo que estamos viviendo. O sea, hemos transformado todo el territorio y también al ser humano en sí mismo. Se está transformando. Y ya, bueno, no quiero entrar demasiado en el transhumanismo porque ya me estoy perdiendo demasiado y los peligros, pero esto cuando dicen ¡qué naturaleza! No, esto es una plantación de eucaliptos. El bosque originario fue talado. Eran robles, eran castaños, eran alledos. Y se convierte en un eucaliptar bastante más pobre. Lo mismo aquí, pino plantado para maderable, en fin. Y aquí lo que parece también un alledo, también son allas totalmente tocadas, transformadas por el ser humano, taladas, en fin, para la madera. Y aquí también vamos a un paisaje, una plantación de pinar, de pinar maderable. Y ahí utilicé también la figura humana un poco por eso, por el hecho de la transformación que hacemos del territorio, del paisaje, pero también del ser humano en sí mismo, ¿no? En torno a la transformación de la vida. Y toque ahí temas del ecofeminismo, de realmente reemplazar el modelo de explotación por el modelo de respeto. Es muy largo. No, déjame, déjame que vaya al otro lado. La última. Vale. Sí, vale. Sí, pues no me queda ya casi nada de tiempo, pero lo que voy a hacer, me voy a saltar alguna cosita, pero nos vamos a un último proyecto que realicé, donde vínculé a la población civil, como digo yo. Y fue un proyecto que se presentó para con la Fundación de Cultura de Gijón, en el que yo quería intervenir directamente con la población, llevándola a su territorio natural, cercano, y recontextualizando ese territorio. Y recontextualizando ese territorio. En el año que ha tenido sucesivo, ha tenido diferentes usos hasta hoy. Ahora también se ha convertido en un eucaliptar. Estas son las cortezas de eucalipto que sueltan los árboles, que son como capas, que se va desprendiendo el árbol, pero que son también como capas de la historia. Yo hice esa metáfora. Entonces voy a poner simplemente un pequeño vídeo explicativo. Aquí veis algunas fotos de cómo quedó la instalación. Decir que el proyecto es todo. Es el tomar contacto con la gente, llevarla al monte, realizar el vídeo, el rodaje, contarles todo. Hacerlos partícipes y que estén inmersos en la obra y que formen parte de ella. Este es el vídeo que hizo la Fundación. Lo ve yo un poco como lo que genera armonía entre todas las partes y lo vinculante es esa energía que hace de vínculo entre los seres. Todos los seres, los seres humanos, los seres y su territorio, la naturaleza y toda la creación de alguna forma de la vida. Utilizo el arte como si fuera como un ritual. Un ritual que nos reconecta con esa esencia de la vida y siempre buscando esos lugares específicos. Entonces lo que vemos son experiencias que se han transmutado en obras creativas de artísticas. Yo he buscado un lugar del consejo que tuviera unas características especiales y entonces elegí el Montedeva. El Montedeva por su valor natural, pero por su valor también arqueológico. Hay una necrópolis megalítica de hace 4.000 años y después de 4.000 años han pasado por allí muchas personas, vamos a decir, son muchas capas de la historia y hasta nuestros días. Emerge el tiempo de dolor, el tiempo que roba la alegría. La noche muerde su mirada hacia las criaturas. Reina la tristeza, nuestra causa del dolor. Podemos ver fotografía, pero es una fotografía muy estructurada, muy realmente trabajada a nivel de composición y a nivel gráfico también. Podemos ver videoarte como pieza principal del proyecto. ¿El videoarte por qué? Porque es la forma de llevar, o sea, yo quería invitar a diferentes personas a participar de esa experiencia vital en el territorio, en un territorio cercano y a veces distante a la vez. Y en un territorio que tuviera un valor natural, pero también ancestral, con una energía muy especial. Otro de los focos importantes del proyecto era invitar a algún colectivo de la ciudad, un colectivo creativo, de otro tipo de artes. Entonces invité a un coro, en este caso el coro de las otras voces, y vinieron a cantar a la necrópolis megalítica. No es solo las obras que vemos al final, sino todo ese vínculo de personas, de territorios y de proceso, lo importante en el proyecto. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Bueno. Andrés, ¿qué haces tú ahora? No, 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 no. Pero saco el... Yo solamente tengo, de todo lo que he oído esta tarde, perdonad, pero empiezo el debate. Todo lo que he oído esta tarde, soy ingeniero de Caminor y, por lo tanto, me han hablado de presas en general, pero las presas hay de todo, hay presas para todo. Hay presas para generación de energía eléctrica, hay presas para abastecimiento, hay presas para riego y hay presas reguladoras. Presas reguladoras para evitar inundaciones. Entonces, muchas veces hay presas que tienen que estar vacías. Su misión es estar vacías. Esa es su realidad, su uso. ¿Para qué? Para que cuando venga la inundación sea capaz de absorber los caudales que aporta el río o el barranco con el fin de evitar la inundación, evitar los daños. Eso sería otro debate más serio, porque de momento nadie renuncia a abrir el grifo y que salga agua. A eso no renuncia nadie. Ni a darle al clic y que se encienda la luz. Es más, no se enciende la luz. Si solo se ha fundido la bombilla, pues ya es una molestia. Ya es una molestia. Pues ese es el tema. Respecto a lo de Eduardo, tengo que decirte una cosa, Eduardo. Sabes que soy aficionado a leer cosas de mecánica cuántica y toda esa historia. Ahora estoy leyendo un libro de Carlo Rovelli, un italiano que es un investigador que está trabajando en la unificación de las teorías de la relatividad con la mecánica cuántica, que es la teoría de la gravedad a bucles, la teoría de la relatividad a bucles. Es una historia. Pero él defiende, y no solamente él, sino todos, los de la mecánica cuántica, defienden que la realidad no es lo que parece. Por eso cuando tú has dicho, es que lo ve, mira el bosque como lo ve, el último que has citado, que me ha parecido maravilloso, las ramas, no sé qué, es que a lo mejor es así para él. La realidad no es lo que parece. El medio continuo en que nos movemos no existe. Existen los cuantos, los puntos, los puntillistas. Se aciertan más a la realidad que nosotros, a lo mejor. Bueno, por eso otro debate. Pero ahí lo dejo, ahí lo dejo. Y luego, por tercera, que también os proponía una cosa. Montemos una exposición del puerto de Alicante visto por sus artistas. He visto una foto, cuando ha sacado a Varela, me he acordado de un cuadro de Varela del puerto desde el casino. Entonces, ¿vamos a hacer algo así? Tenemos que hacer una sesión de proyectos. Tenemos que hacer una apuesta en común. Bueno, el otro día hablamos de las presas y hoy vamos a hablar de... Os he traído un pupurri de todo y al final hablaremos de los faros. Del faro, sobre todo el faro que para mí es el más valioso que no está, que es el faro que hubo en el puerto de Alicante. Porque históricamente es el faro que coloca a Alicante en el mundo, en todas las cartas de navegación del mundo, porque fue el único puerto del mundo que tenía faro. No hablemos de las farolas, las luces estas rojas y verdes, no, no, faro en su concepto. El otro día hablamos de las... ¿Esto qué es? No dirás que no se vea aquí esto. A ver, a ver, a ver, a ver... Uh, 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 uh. Peligna. No, este no. Pero bueno. Esto no sé por qué lo sabe. Ahora lo veremos. Mirad, paisaje. Aquí no hay ninguna intervención urbana. Esta es la cascada del barranco de Bolulla. No sé si lo conocéis, pero... Tiene su problema llegar allí, pero se llega. ¿Eh? ¿La cascada de dónde? Del Barranc de Bolulla. Esto está el Algar, el río Algar viene de las cascadas, viene el río Algar y el río Bolulla viene, el río Bolulla corta la montaña, hace un tajo en la montaña, es un cauce de barranquistas y este es el final. Este es el final. Esto es paisaje, porque para mí paisaje es aquello que está como la naturaleza lo ha hecho, donde el hombre no ha intervenido para nada. No, perdón, esto es naturaleza, disculpad, porque para mí el paisaje es la naturaleza intervenida, que le da su carácter, ahí está mi familia y mi hija. ¿Veis? Solamente arriba, aquí arriba, no sé si lo veis, hay una toma de riego, porque esto es para regar. Bien, el Barranco de Bolulla, ¿veis lo que es naturaleza? Vamos a ver otra cosa, que también nos va a llamar la atención. Esto lo conocéis, esto es el Mascarata. Veis el puente de la carretera antigua, ya empieza a verse el puente de la autopista y el puente del ferrocarril detrás. Mirad el paisaje, si no estuvieran los puentes se vería una garganta, pero mirad el puente como enmarca el territorio. Esto es que se hay una... se tiraban desde el... hacían puentino para allí. ¿Veis? Este es el estret, este es el cauce y la piedra. Le puse a un familiar mío, ponte debajo a ver si arreglamos el tema, pero no cayó. Esto es naturaleza. Y el paisaje, mirad que cómo queda. Los puentes y la piedra. Y este es el final. Ahí acaba. Os estoy dando cosas que me llaman la atención. La falla del morach en Benita Jey, la aguja. La tierra se ha hundido y queda el espejo de falla en forma de aguja. Se nota por el deslizamiento, se nota como las estrías del rozamiento entre las dos partes de la roca que han rozado en el descenso. Esta es una cala que solo se puede llegar andando o en barco. Es la cala del Llevech. Se va desde la cala del Moracha andando por las pesquerías hasta la cala. Ahí la del descubridor. Eso es... fijaros qué costa más preciosa, hablando de paisaje. Paisaje construido, porque aquí están los chalets. Pero fijaros cómo quedan ocultos entre la vegetación. Casi se enmascaran ahí. Y esto es una... todo es un acantilado de roca matiza, de roca caliza masiva. Sí, masiva, de masa, no de IVA, no de impuesto. Perdónala, chaval. Luego tengo también el paisaje. No, mirad. Mirad otro elemento que enmarca el paisaje. Ese cauce no se entendería sin ese puente. Este es el río Polop. El río Polop es uno de los ríos que luego se une con el río que viene del Bolinar y forma el Serpis, en Alcoy. Este es el puente de las Siete Lunas, de hormigón armado. Este es el puente del Trenet, el que iba a ser el tren Alicante-Alcoy. Y ahí se ha quedado. Ahora sirve para hacer puenting. ¿Lo veis? Es un puente precioso. Precioso. Y forma... y se ha integrado en el paisaje. Es decir, él crea el paisaje. Es el puente el que crea el paisaje. Por si no es un... simplemente es un valle más o menos anodino. Pero él crea el paisaje. Las pilas. Las pilas. Tú has dicho las pilas. Bien. Luego, si quieres, te lo comento. Es un cuestión de dinero nada más. No había que destrozar nada. No había que destrozar nada. Vete a Suiza, Lago Lehmann. Hay un autopista que bordea en la zona suiza del Lago Lehmann. Y no toca la ladera del monte en ningún momento. Solamente tocan la ladera del monte las cimentaciones de las pilas. La autopista está fuera del plano de la ladera. Con lo cual no aparece ningún desmonte. No pica. Nadie ha picado nada. No hay ningún aspecto visual que te llame la atención de la obra. Es más, muchas veces hasta con la vegetación acaban desapareciendo las pilas y se enmascara todo. Las pilas del túnel. Ese es un... No es voluntario. Ese es mi compañero de andada. Y este soy yo. ¿Veis cómo el paisaje lo formamos nosotros, el paisaje? Una vez es con más gusto y otras veces con menos gusto. Mirad qué cosa... A mí me encanta esta foto. Y no es esta. A ver cuál es. Es esta. El castillo desde la Serra Grosa. Desde la Serra Llarga. Es que forma un conjunto de tres montes. La Serra Llarga o la Serra Grosa, la Serra Santa Ana y el Benacantil. Y esta vista no sé por qué no se explota. Pero no se explota. Luego fijaros. Lo que no tenemos. Esto que parece un pueblo castellano. Es Turbayos. Turbayos es una pedanía de muro de Alcoy. Y os aconsejo que os deis una vuelta. Simplemente. Esto en diez minutos está visto un cuarto de hora. Pero es una calle y poco más. Pero vale la pena porque mirad. La iglesia es una chulería. Es una monada. Además es la típica iglesia donde el ara está en el centro. Y eso lo feligresa. Está alrededor del ara. Tiene mucha agua además. Esto está al pie del Benicadell. Las torres defensivas que no las íbamos a tocar. Pues no las tocamos. Las torres no son defensivas. Realmente son alimaras. Son arriba. Había siempre leña seca. Para avisar. Es el sistema defensivo que creó el rey Felipe II. Para que toda la costa estuviera defendida de los piratas. Porque Lepanto derrota al turco. Pero en Lepanto no participa la flota árabe o la flota podríamos musulmana de Occidente. Que está en Argel. Por eso cuando derrota al turco, muy bien. Pero los Barbarroja y compañía atacan nuestra costa desde Argel. Entonces, para evitar que hicieran cabezas de puentes, se crea la red de alimaras. La red de torres vigías. De tal manera que una, desde una se ve la otra. Se ve la siguiente. Y si no está, pues se la han cargado. Como aquí en Aguamarga. En Aguamarga, donde estaba el cuartel de la Guardia Civil, al lado de la OAMI. Arriba estaba la torre. Solo quedan los fundamentos. Por la cimentación. Seguramente la piedra esté en el cuartel, lógicamente. Es una pasada, no me digáis. Es que tenemos un territorio increíble. Tenemos un territorio. Esta es la torre de... No me acuerdo cómo se llama. Pero es la de la vila. La que está junto a la cala de filestrante. Estos son ejemplos porque tú has dicho el pozo de la Neu, la Cava Gran. Te comento. Pozo de la Neu. Mira cómo se acababan los pozos. La Cava Gran, lo que pasa es que tiene, es la Cava Arquechada, porque tiene unos arcos. Y esos arcos tienen unos puntos de apoyo donde se apoyaban las vigas. Todo esto es la ruta de Gelaors de Ibi. Eran cinco pozos de nieve que tenían los heladeros para luego hacer con sus jarabes vender el helado. Alicante, ciudad, tenía dos pozos de nieve. Uno en el Maimó y otro en Guadaleste, para los hospitales. Para los hospitales de Alicante. Y había, como bien has dicho, los grandes carros con las grandes panzas. Porque donde veis pozo de nieve hay camino de carro. Y entonces esas grandes panzas, el hielo, como entre, cuando se prensaba el hielo, se colocaban unas capas de pino o de paja para separar las capas. De tal manera que luego se metía el cacharro, la pala o lo que fuera, y aquello se cortaba. Y se metía en cajas. Por eso salían las barras de hielo. Al meterse las barras en el fondo, en esas grandes panzas, el frío conservaba lo que había. Algo se perdía, pero el frío era congelante. Y eso llegaban al puerto y con sal, para que durase más, se ponía el pescado. El hielo y le echaban sal al hielo. Estas son las rutas de Gelaors. Esto está ahí. Y esta es la Cava Gran. Ahí la veis. Veis los arcos. De arco a arco se ponían las vigas de madera. Y luego otros travesallos de madera y la teja sobre ello. Esto se mantiene gracias a este chirimbolo que tiene ahí en el centro, porque es lo que le da peso a los arcos para que los arcos compriman el pozo. Porque si no, caerían. Esto es en Agres. Esto es donde el tejo tuyo. Claro, es que lo han... Mira, veis, pero fijaros, veis donde se apoyan las vigas. Veis los puntos de apoyo de las vigas. Por aquí había otro, otros puntos, y esto ya se ha ido perdiendo. ¿Veis? Mira si se ha urbanizado que mira la escalera que han hecho para bajar. ¡Qué horror, verdad, fíjame guay! ¡Qué horror! Si es que esto no hay que dejarlo en manos de cierta gente. ¿Veis el tejo? Esta es la cava de San Miguel, que le llaman la fortaleza porque de lejos parece que sea un castillo. Pero simplemente es una cava que, como está en media ladera, fijaros la grieta que tiene. ¿La veis? A pesar de mirar los contrafuertes que dispone. Y esta es la grieta. Esta es la cava que hay en la mallada del Yopa, arriba de Facheca, de Famorca, en la Serrella. Y esta está aquí en el Maimó. Y esta es la del Retonar. Si hay la tira. Aquí le falta la teja. Ahí está la bóveda completa. Falta el tejao. Hay muchas, ¿eh? El Ventisquero lo que tiene es que la gente que estaba en la zona, pues sabía que cuando había nevadas, como dice Cristina, había nevadas fuertes, el viento arrimaba la nieve en ciertas zonas. Y lo que hacían era, con mampostería, como todo son obras de mampostería en seco, arreglaban las zonas aledañas al Ventisquero, pero el Ventisquero siempre tenía una zona abierta que era donde la nieve se iba acumulando. Permitía que la nieve se iba acumulando. Y era también otra parte, otro gran, vaya por Dios, algo equitado. Bien, mirad otra obra que descubrí. Ayer en Pinoso me fui a la fiesta del Villazgo y me enseñaron los cucos. Estas son construcciones que hacían los agricultores porque al arar se encontraban piedras y las iban acumulando. Y entonces acabaron haciéndose refugios para la lluvia o para el frío. Esto está ahí en Pinoso. Esto es una tierra de sorpresas. Ahora sí que me ha hecho polvo a mí lo de... Mirad qué forma... El castellete filestrata. Qué cosa más bonita. Es un monte precioso. Y además hay madroños a punta pala. Mirad, vamos a renaturalizar el cauce del Vinalopó. ¿Así? ¿Tenés el Vinalopó en Elche? ¿Qué es renaturalizar? Cristina, es que no puede. Si está mejor con hormigón ahora. Hormigón y árboles. La coba tallada. La coba tallada. La cantera de Denia. Denia tiene una cantera en los Culls, en los arrecifes que tiene el Errotes. Y también aquí, en la coba. Un poquito más arriba del Errotes yendo al Cabo de San Antonio. El agua del mar entra dentro y es una pasada. Es una preciosidad. Bañarse ahí es una preciosidad. Y sales fuera al mar y parece una piscifactoría aquella. Mirad esto qué bonito es. Pues es el Mercado de Alicante. Ahí está. Eso es la calle Velázquez. Esto de aquí es la calle Velázquez. Qué bonito es, ¿ves? Dentro de poco lo podremos ver otra vez. Mirad, desde el Morro de Toys. Pasaje construido. Tenéis el Peñón, la Llurenza. Debajo, al otro lado de la Llurenza está el Morach y toda esta zona. Y esto es el porté de Moraira. Como no me acuerdo, la Serra Llarga o no me han recorrecido. No, estoy yo en el Morro. Yo estoy en el Morro. Y estoy viendo la parte norte de la provincia de Alicante. Y ahora veo la parte sur. Doy la vuelta al Morro y veo la Serra Lada y Altea, toda la zona de la península que hay. Este es el Campo Manes. ¿Veis aquí? ¿Veis esta península y Campo Manes? Esta bocana que hay aquí, esta playa que hay aquí, la desembocadura del río que hemos visto antes en el Mascarata. Dejáis el coche ahí, andáis 20 minutos y estáis bajo de los puentes. Cogeros un poquito a las piedras, nada más, y se hace. El Molino de la Encantada. Esto está hecho desde la Encantada, donde está el Tajo de la Encantada. El río, esto es Canalón, en Alcoy, San Buenaventura. Bueno, con esto hemos visto paisaje, ¿no? En el bar de Tivi, faros, faros. Vamos a ver los faros. El faro del Cabo de la Nava. Y ahí está la Coda de los Orgas. Esto es una preciosidad. Porque además aquí están, hay, por alguna de estas zonas todavía quedan escaleras de las pesquerías de la gente que bajaba a pescar. El Cabo de la Nava, visto desde el otro lado. Aquí, fijaros, tenemos un problema. Los faros, las luces, se conservan por tema estético. Porque ahora mismo ya, por ejemplo, en Santa Pola está el radiofaro que coge casi toda la costa. Y realmente los faros lumínicos no sirven. Sirven quizá para la navegación de cabotaje, los aficionados. Y yo que me encanta ver dos, dos, un luz, dos segundos de otra luz, todo tal. Vas contando así a ver el símbolo. Porque cada faro tiene su código. No todo dicen las luces a la vez. De tal manera que tú, conociendo el código, puedes saber qué faro es el que te está alumbrando. Porque aquí, por ejemplo, aquí en Alicante tenemos tres. El del Cabo de las Huertas, el de la Isla y el de Santa Pola. Todos los faros de la provincia de Alicante dependen de la Autoridad Portuaria de Alicante. Y hay ofertas para, porque aquí hay gente que quiere hacer restaurantes, que quiere hacer hoteles rurales y tal, pero no sé por qué, no se da. Este es el faro del Cabo de las Huertas. Este es el faro del Albir. Es un paseo muy agradable. Dejáis el coche en Albir, es un paseo muy agradable. Y aquí hay unas minas de Almagra, de ocre, con su portecito y todo. Esto simplemente es que me encanta. Este es el Cab de San Martín, que aquí no os dirán Cab de San Martín, os dirán el Cab Prim. No, no, Cab de San Martín. Cab Prim. Ahí posa Cab Prim. Pero yo siempre me he hecho estudiar San Antonio y San Martín y de la NAO. Ahora, lo mejor que tenía el Cabo de la NAO era el farero. Era el farero porque hacía el mejor arroz de la provincia de Alicante. Y venían los ministros a visitar la zona para comer el arroz del farero. El fuerte de Tabarca y el faro de Tabarca. Veis ahí el cuartel y el faro. El Cab de San Antonio. Ahí lo tenéis. Lo más bonito de esto es la rada. Desde aquí hay una vista de la rada de Jávea, de la bahía, impresionante. Impresionante. Porque esto es impresionante. Y la coba tallada está un poquito más hacia nuestra derecha. Ya estoy con el tiempo. Venga, ahora vamos a contarles el faro de Alicante y termino. ¿Vale? A ver, ¿dónde está esto para que se vea? ¿Dónde está esto para que se vea? ¿Se vea completo? ¿Dónde está? No, esto no. Aquí, con tres. Es que me aparecen unas cosas raras aquí. Perdonad. Ahí está. Ahora. Eso es. Esto es el faro de Alicante. Lo comentamos el otro día. Alicante tiene montaña, tiene el faro. Esto es un compañero mío, se llama Juan Ferrer, que fue director técnico del puerto de Alicante y presidente de la autoridad portuaria. Y es un estudioso de la historia de Alicante. Él es de Edenia y le afecta mucho, bueno, de toda la costa. Todo lo que es Alicante provincia le encanta. Y el puerto de Alicante es un puerto de piedra, junto con el de Barcelona. ¿Por qué? Porque los dos tienen elementos defensivos. Elementos defensivos. Que es el... Ah, perdón. Tiene elementos defensivos. Tienen el castillo de Montjuïd y el castillo de Santa Bárbara, por nuestra parte. Los otros, Valencia tiene grau, Castellón tiene grau. Tienen grau en el sentido... Denia tenía puerto, pero no tenía puerto de piedra. Desconozco por qué. El hecho es que Alicante, junto con Barcelona, son cuando... En el siglo XVIII, cuando entran los borbones, con la ley de nueva planta, ya podemos comerciar con América. Porque hasta el siglo XVIII no podíamos comerciar con América, porque América era castellana. No era española, era castellana. Pasa a ser española con los borbones. Y a partir de ese momento, Alicante y Barcelona pueden comerciar con América. Este es un grabado del siglo XVIII, donde se ve lo que era el puerto de Alicante. Ahí tenéis el postiguet. Ah, yo ahora os enseñaré un mosaico que está en Nuestra Señora de Agres, en el santuario de Agres, de Alicante del siglo XVIII. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Alicante, pues tiene... Bueno, esto son cosas de faros y tal. Este es el faro que había en Alicante. Mirad, la historia está en que un barco cargado de telas y de especies y tal, que viene de América, en los arrecifes de la isla de Tabarca, se estrella. Mueren los 20 tripulantes y se pierde toda la carga. Entonces, los comerciantes de Alicante, que debían ser tíos con capacidad, deciden que hay que resolver el tema. Y encargan a un ingeniero de caminos que estaba por la zona, hacer algo. Y el algo es el faro. Hacen un faro, como debían de estar ya estudiándose el plan de iluminación de la costa de España, que es cuando se... Porque diez años después empieza ya a hacerse los faros al cabo de la huerta y toda esta historia. Entonces, este hombre hace un faro de piedra, la base, y de madera, cada dos tablones juntos, puestos así, de tal manera que la parte de arriba encaja al revés. Y cada dos tablones hace un descansillo, con lo cual va riostrando toda la estructura y arriba hace un fuego a toda madera, a toda luz. Es decir, no es un faro que gire, es una antorcha. Es una antorcha con aceite. ¿Qué ocurre? Que eso es lo que nos pone... Este es el faro que está donde estaría el Melilla ahora. Tuvo la desgracia, además, el faro de que a su pie fue donde fusilaron a los liberales. Los mártires de la libertad. Y entonces, pues, cuando se demolió, se demolió del todo. Esto es del año 47, creo recordar. Este faro, luego su maqueta y su historia, se expuso en la Exposición Universal de París del 1890 y algo, cuando la Torre Eiffel. Este es el plano del puerto de Alicante. Estas son las señales que delimitaban la Bocana. Fijaros la Bocana. Mirad lo que hay aquí, está en mar abierto. Esta es la señalética del puerto. Esta es la construcción del muelle de Levante. El puerto de Alicante está dividido en dos. Donde estaba el antiguo club de regatas, que ahora hay un bar que se llama El Sojo. ¿El Sojo? O no me acuerdo cómo se llama. El Sojo. Ahí se divide el puerto en dos. Noray, Noray. Gracias. La parte derecha, que es la de Poniente, los muelles se enumeran impar. Y la parte izquierda, que es la de Levante, se enumeran par. Es decir, tenemos el muelle dos y el muelle uno. El muelle uno llega hasta el baradero y el muelle dos llega hasta la plaza del mar. Y seguimos contando. Ahí tenéis, bueno, esto son, esta es la antigua farola que había en la punta del puerto de Alicante, porque era una farola, no era un faro, era una farola. Este es el, ahí tenéis, este es el del Cabo de la Huerta. Otra vez, este es el de, este de aquí, el de la izquierda, es el de Santa Pola y este es el de Tabarca. Y en los gráficos antiguos aparece esto. Dicen, parece que es mentira. ¿Eh? El Benacatil lo repoblaron después de la guerra. Entre ellos mi padre. ¿Tú también? No, ni el Benacatil. Y mira el Tosal. Mira el monte Tosal cómo está. Sí, por eso a veces cuando hablamos, creo que injustamente, de cómo están nuestros montes, yo que soy senderista y suelo salir todos los domingos, os tengo que decir que los montes están impresionantemente bien. Los que, sobre todo la cara de norte, la cara donde llueve todos los días. Hay relente y llueve todos los días. Porque nuestros valles están abiertos al mar y todos los días recargan aire, aire húmedo. Cuando llega el frío de la madrugada, precipita la humedad y tienen agua. Yo he estado en sitios salteando de charcos sin llover. Sin embargo, cuando te pilla la parte de la solana, eso pasa en la umbría. Cuando te pilla la parte de la solana, en cuanto sale el sol, el poco relente que haya habido se evapora y te quedas eso, en la solana. Bueno, pues termino aquí y no quiero dar más la alta barra. Muchas gracias. 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 Nos quedan unos minutos más, si queréis. La gente se va. Son las nueve. ¿A qué hora se cierra? Yo creo que sí, ¿no? Nos quedan unos minutos más. Pues subimos los dos y hacemos… Yo lo siento. Bueno, veo que no tenéis preguntas, no queréis hacer ningún comentario. Se puede hacer, ¿eh? ¿Algún comentario, alguna participación más? Porque ya intervenciones, nos quedan dos intervenciones, pero me parece que ya os queréis. ¿Estáis muy cansados? ¿Estáis muy cansados? Dime. Gracias. Gracias. ¿Dónde lo tienes? Póralo, póralo. Seguro que no estáis cansados. Si no estáis cansados, queda yaome también. Me gustaría que también dijera algo yaome, pero vamos. Claro, como se va a quedar en streaming, pues, hasta que nos tiren. Lo siento. ¿Cómo se monta esto? ¿Cómo se monta? Pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuánto tiempo? Pues, diez minutos. Diez minutos no es demasiado. Bueno, pues, ¿no? ¿Diez minutos? Diez minutos son... Es media... Es... Veinti minutos. Si tienes algo que aportar a lo dicho... Yo te espero. Vale, simplemente digo... Pósameu para que se pueda pasar. En mi caso es más de lo mismo. Quizá para Cristina, que no estuvo el otro día... ¿Es más de lo mismo? ¿Quieres por qué ponga...? Sí. Pon simplemente dos o tres. Ponla ahí para que yo pueda jugar con ellas. Espérame. 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 Te digo porque ella... Y habrá otros también que igual no estuve en el otro día. Bueno, pues, pones algo rápido. Sí. Desde el principio. Y después ya me lo esperabas. Bueno, aquí... Y dejamos a Jaume, que tenía una cosa muy interesante que... Vamos a ver. Recordad... Es que no sé si estabais o no estabais el otro día. Todo el trabajo que voy a presentaros, ¿no? Los que estabais, ponéis la repetición y punto. Todo entra dentro del contexto de una ONG. ¿Vale? Pero está la Cristina. Entonces, todos los trabajos que os enseñé y que algunos los voy a enseñar ahora es con el trabajo de la ONG. ¿De acuerdo? Vale. Vamos rápido. ¿Pero puedo poner trabajos que no se debieron? Sí, simplemente eso. ¿Por el streaming? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah. ¿Por qué? Sí. Sí. Vamos a ver. Esa es la última que presenté el otro día. Sí. Pero diez... Vale. Un par de obras. Vamos a ver. Esta... ¿La siguiente dónde está? Esta es una huella dactilar. Es mi propia huella dactilar. ¿Ah? El tamaño son... No sé si son cinco metros o por ahí. Normalmente suele hacer una foto con la obra. Pero si pongo también la foto con la obra... Bueno, he preferido poner las obras y ya está. Y aquí se ve un poco la realización. Que tenemos puntos en común, por cierto. ¿Lo veis? Así. Aquí son... Niños de allí porque... Estás por allí y es una zona que está poblada. Hay gente, ¿ah? Por los niños... ¿Qué? Altair, cooperación internacional. Si alguien se hace socio, se agradece un montón. Vale. Trabajamos en Marruecos. Esto es lo que os comenté. La esfera como símbolo de esperanza, de ilusión, de deseos de progreso, etcétera, etcétera. En este caso, sostenido por niños de allí. Y esto en realidad sería... Esta pieza existe como vídeo. ¿Vale? Pero también son fotos. Entonces, el día que se exponga serían distintas fotos. ¿Qué es? Lo que pone es ara, que significa ahora, ¿no? Y está hecho con pipí. ¿Vale? Entonces... Esto de aquí, ¿lo veis? Lo que indica es la... Está sobre todo en... Cuando... Sobre todo en el vídeo se indica muchísimo mejor. Ves cómo ese escrito va desapareciendo. Con ese escrito que va desapareciendo, lo que yo quería mostrarme a mí mismo era que partículas de mí mismo penetraban en la Tierra. ¿Ah? Porque, repito, era pipí. Aunque suene un poco... Pero era pipí. Tal cual. Y esto de aquí os enseñé fotos del urbanismo de las casas, que son muy, muy oscuras, callejones y tal. Por ahí, entonces, lo que hacía era... Entraba con un ramo de palmera, porque más árboles no hay demasiado, entonces hacía polvo. Y ese polvo es la foto. ¿Vale? Os puedo decir que mira que he estado años y años recorriendo esos poblados, no he visto nunca a un occidental. Seguramente a lo largo del año igual pasan, pero también es casualidad que estando algunos poblados al lado de la carretera turística, nunca he visto ningún occidental dentro. Y van al desierto a ver el desierto. Yo no sé qué desierto ven. ¿Vale? Este está hecho simplemente con espejitos rotos. Y este está hecho. Bueno, pues ya lo veis. Siempre hay un deseo de un cierto misticismo. En este caso se ve perfectamente, ¿no? La esfera pequeña tendrá ese tamaño más o menos. Y esto es un fenómeno natural que se produce. Es raro, pero a veces pasa. Imaginaros que entre las dunas se mantiene, cuando llove muchísimo, se mantienen como charcos prácticamente redondos. O sea, la foto no está trucada. Es tal cual. ¿Qué? Como la arena es la misma. No sé, no sé por qué. Retiene el agua, retiene el agua. Porque va al desierto. Pues retiene al desierto un paisaje hermosísimo. Esto también sería un vídeo. Y es simplemente lo que indica, siempre o no siempre, cómo ese siempre se va apagando, 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 apagando. Y al mismo tiempo, aunque dura poco, pero al tiempo que se va apagando la luz del cielo, ¿no? Se va apagando también la escritura, ¿no? De forma que al final del vídeo queda todo prácticamente, no a oscuras total, pero casi a oscuras. Y esto de aquí es el resto de quemar un hilo de algodón. Esto está hecho con estiércol, ¿no? Entonces, la idea sería, es una espiral expansiva, ¿no? Y era estiércol, y claro, estiércol, después con, hipotéticamente, lluvia y tal, es como un elemento de vida, ¿no? Ese estiércol que va sembrando. Y en mi caso todas las obras las hago siempre solo. Y hay todo un trabajo de interiorización, de rezo también, de comunión con el paisaje. Este es otro vídeo también, aunque como foto puede funcionar también. Es mi propia casa, ya os lo comenté, con lluvias y el proceso sería similar al de la escritura. Y hablando de escritura, esta es una obra que está hecha con piedrecitas. En este caso es un poema, diríamos, de un cierto misticismo. Digo, uf, porque eso de ser místico no es, es muy fácil de decir, pero serlo es un poco, ¿vale? Bueno, y esto es un resto simplemente de un marabut, o sea, donde está enterrado un santón de la población, ¿no? Estaba en abandono, entonces lo que hice fue simplemente, según la tradición que ellos tienen, encender unas velas. Y esto fue un momento mágico porque imaginaros lo que es al mismo tiempo la luz, la luna llena y lo que introduje simplemente el paisaje es fabuloso. Una antigua mezquita en desuso, entonces pude hacer una intervención. Los círculos están hechos con agua, pero es agua del pozo en el sur donde está la mezquita. Hay un pozo al lado de la mezquita y el pozo tiene un muro en la mitad, de forma que el hombre puede sacar agua de este lado y la mujer, pero ni en el pozo se van a juntar. Pero ese pozo es el pozo de la mezquita, luego esa agua es el agua de la mezquita. Un poco lo mismo, esto también es restos después de haberse quemado. Esto también hay, igual, según el pensamiento, creo que era de los agnósticos, lo que está arriba está abajo. Un poco sería esa otra casa mía, una espiral de piedrecitas. Esto es un vídeo también. Y se ve también como las dunas cada vez se van volviendo más rojas, más rojas. Y ya está, acabo con esta. Esto es una mezquita, el mihrab, lo veis, ¿no? Y hay un escrito, eso que hay más luz, no la puse yo, sino que la pieza nace a partir de esa luz que dibujaba un cuadrado. Entonces, está hecho con el mismo sistema, porque es la misma mezquita. Es agua del pozo que habla de esa sensación que tuve al estar todo un día dentro de la mezquita, ¿no? Entonces, después nos fuimos a comer, mientras los de la ONG estaban trabajando, ¿no? Nos fuimos a comer a casa del político, no diríamos, del jefe de la tribu, diríamos, del poblado, ¿no? Entonces, después nos acercamos a la mezquita y empecé a recitar un pequeño texto de un gran místico musulman que se llama el Halash. Empecé y él continuó también. Nos miramos y los dos teníamos los ojos por lado. Ese momento fue muy hermoso, ¿no? Bueno, pues yo creo que con eso ya podría acabar. Bueno, pues vamos a acabar ya con Jaume, que me sabe mal irnos sin darle los últimos minutos a Jaume Giner. La vez pasada nos habló de la conservación de una manera muy sutil de un abrigo de unas pinturas rupestres, de unos hallazgos arqueológicos en un abrigo de Reyeu, cerca de Reyeu. Una manera de conservar, de proteger estos hallazgos, no de una manera muy… no enclaustrando, no poniendo una reja para tapar el abrigo, sino de una manera muy sutil para poder conservarlo, para que pudiéramos tener la misma sensación que estos hombres y mujeres anteriores a nosotros tuvieron y dándonos la posibilidad de disfrutar de sus mismas sensaciones, de su misma visión del paisaje. Y hoy, pues… Bueno, gracias, Guillermina. Hoy voy a continuar un poco la charla de la vez anterior, que esto no es una charla en sí misma, sino era una continuidad de dos trabajos que tuvieran algo que ver con un entorno de paisaje, ya que mi intervención generalmente se centra en patrimonio y no tanto en paisaje. Recordando la última intervención, hablábamos del abrigo rupestre del racón de Cortés y de cómo estas pinturas de 5.000 años relataban la actividad de un cazador-recolector y de un paisaje mostrado en las encinas y demás que reflejan ese entorno. Esta sería la vista que mostramos del abrigo donde se situan las pinturas, la relación con el paisaje y las vistas de lo que se iría viendo. Esta fue la intervención que vimos la semana anterior y yo enlazaba este enclave paisajístico con esas vistas hacia el pantano de Tibi y hacia la ciudad de Benidorm. Aquí habrá una torre de costa, de las que hemos hablado anteriormente, que tuve oportunidad de intervenir. Esto veíamos que era la cuenca visual desde el abrigo rupestre en el entorno inmediato del paisaje que hemos visto en primer plano y este era un análisis de gran alcance de esa cuenca que encerraba esas pinturas donde se ve al fondo la Serra Yalada, la Bahía de Benidorm y aquí se ve esa torre que vamos a ver ahora, la Torre Caletes de Benidorm. Bueno, aquí vemos un grabado del Reino de Valencia, donde se ve toda la costa y en esta zona estaría el castillo de Benidorm y estaría esa torre. Este es otro grabado donde se ve toda la costa y vemos, no sé si se aprecia leer, a ver si se marca aquí, pues tenemos aquí el castillo de Benidorm y la Torre de los Caletes. Aquí estaría la Torre de la Bombarda, que estaría en el otro lado de la Serra Yalada y una serie de torres sucesivas en toda la costa, como ha comentado Andrés, que irían avisándose unas a otras para defender esa costa. Este sería un grabado de 1870, un ingeniero que fue reconociendo todas las torres de cómo estaban en su momento y nos legó el estado en que se conservaba en su momento, pues simplemente refleja una topografía y el alzado de lo que en su día se conservaba. A partir de ahí, pues vamos a ver la torre como estaba antes de la intervención y el objetivo era, en principio, pues evitar su completa pérdida, ya que estaba desmochada. Paisaje, pues vemos que se inserta en el paisaje, vemos aquí este gran acceso solamente para llegar hasta la torre, porque esto está deshabitado, está protegido y no se permite ninguna actividad residencial. Una aproximación a la torre en la cúspide de ese pequeño promontorio y una vista frente al mar, porque tenía que vigilar todos los barcos, navíos, berberiscos que pudieran azotar la costa. Esta es una vista de dron y vemos lo escarpado, aparte de la relación con el mar, pues para mí fue abrumador la relación topográfica entre el mar y la torre, porque hay unos 60 metros de desnivel entre las olas y la torre. No sé si se aprecia, hay una serie de anillos concéntricos en la torre, luego lo comentaremos. Y ahora vemos desde… son tres fases sucesivas. Y vemos aquí arriba la torre en ese cortado de 60 metros, con un paisaje de pura defensa de costa. Aquí no hay quien se acerque por estos lares. Una vista de cómo está desde arriba de la peña la relación de la torre con la yeta de Benidormo. Y, bueno, pues una vista inversa a la que veíamos desde el abrigo del rasco de Cortés. Aquí en las montañas está el abrigo, que igual que se ve desde el abrigo la torre, desde la torre se vería el abrigo, aunque en ese momento no tenían ya ninguna relación visual. Sí que me interesa esta vista porque desde la torre habría una relación visual con el castillo en época de Benidormo y con la torre del águilo que ha comentado antes Andrés, que está al final de la bahía, aquí arriba, despunta esa torre. Y irían viéndose unas torres con otras. Bueno, la torre rápidamente fue una intervención que hicimos para el Ministerio de Medio Ambiente, porque estaba en zona marítimo terrestre y era competencia de costas. Esos anillos vemos que, no se aparecen aquí en la foto, pero cuando te acercabas, los anillos concéntricos respondían a una serie de reconstrucciones y ampliaciones de esa torre que analizamos en esta perspectiva, donde se veía una torre en color rosa, que sería la última etapa. Estancian una segunda torre y iría creciendo un anillo sobre otro hasta la azul, que sería la torre primitiva, de primer momento. En esta torre hicimos una intervención en varios niveles. Yo me encargaba simplemente de la conservación y consolidación de la torre. Y luego el equipo del Ministerio se encargó de ese cortado vertical de 60 metros de hacerle un volonaje para coser todas las fallas que pudieran presentar. Bueno, pues durante esa limpieza se hizo la excavación arqueológica del interior de la torre y, por sorpresa, pues apareció la cámara donde vivía el torrero y, bueno, sin cubierta ya, pero que permitió reconocer una serie de elementos del uso propio de la torre que se habían conservado. Y era un caso, pues, excepcional, que luego llevó al Museo Arqueológico Provincial a hacer una exposición sobre los contenidos que aparecieron en esta torre. Aquí vemos arriba lo que sería la puerta de acceso que estaría levantada sobre unos seis metros sobre el nivel de paso del arranque de la torre para poder protegerse y encerrarse dentro. Subirían y bajarían con una escalera de cuerdas. Y quiero mostrar aquí una serie de agujeritos que hay en las paredes. Esos agujeritos, bueno, pues íbamos descubriendo un poco cómo iba funcionando la torre. Te asomabas por ese agujerito y aparecía lo que sería una espillera de visión de esa torre entre el interior y el exterior. Se daba la circunstancia que en las sucesivas transformaciones de la torre estas vistas habían prolongado, durante la fase primera y segunda, se habían prolongado estas ventanas de observación. Pero en la tercera fase se anulan y ya en la última etapa, pues, ya se habían cegado. Perdieron su uso, su utilidad y no teníamos…, no tenía aljibe. De estas dos, las pilleras de visión, por así, bueno, pues, nos extrañaba que, después de hacer el levantamiento de la torre, solamente estuvieran en dos extremos junto al acceso. Y nos planteábamos si durante la excavación arqueológica podría haber una tercera en composición simétrica de la propia torre o si tenía algún sentido que la tuviera o no en función del paisaje, de las vistas y del control de la torre. Entonces, hicimos un estudio de visuales, primero a largo distancia, donde veríamos que desde la torre Caletes, pues, efectivamente, se tenía visión hacia el sur del Castell y de Benidorm, de la torre del Aguiló, la torre del Charco, que ha sacado algunas fotos, Andrés, la torre de Aigües, y hasta casi que la torre de la Alcodra, pues, en el cabo del Faro. Y hacia el norte vemos que no se tenía ninguna visión con ninguna de las torres al norte de la Serra Yalada, que estaba la torre Bombarda, al lado del cabo del Albir, que en las fotos que has enseñado se ve la base de esta torre, se da la circunstancia que la comunicación de entre estas torres, a nivel documental, sí que se pudo atestiguar que, cuando había que dar aviso a la siguiente torre, había la provisión de personal y caballería para ir corriendo por toda la Serra Yalada para avisar a la siguiente torre, porque el accidente geográfico impedía la comunicación. Desde un punto de vista ya más próximo, pues, vemos esta característica, que vemos el Castell de Benidorm, la torre del Aguiló, la Yeta y la torre de Bombarda quedan en sombra en la perspectiva. A nivel de la cámara interior, repetimos los análisis a una cota inferior, porque los análisis, como hemos visto, eran a nivel de cubierta, donde se podía ver 360 grados, pero las dos aspilleras que estábamos analizando, pues, tenían esta percepción en blanco con una visión muy limitada del territorio, del paisaje, incluso del control. Entonces, vimos que no se veía, seguramente, por la inclinación que tenían hacia la base del territorio, aunque apuntaba a la Yeta, no miraba hacia la Yeta. La otra espillera, aunque apuntaba hacia el castillo, tampoco veía el castillo. Y pensábamos que a lo mejor tenía alguna vinculación de protección, pero ni defendía el acceso ni el castillo, igual serían solamente de iluminación y ventilación. Entonces, pudimos ver cómo la siguiente, que nos hacía falta a nivel geométrico, por simetría, estaría encarada al norte o al cortado, donde no tenía ninguna función defensiva ni demás. Entonces, bueno, ese análisis nos sirvió, por lo menos, para contrastar que, efectivamente, no se nos estaba escapando ninguna aspillera para recuperar dentro del sistema. Y, bueno, pues al final la consolidación quedó en este estado, en el que, bueno, se quería mantener el tema de visitas ahí en Benidorm. Se mejoró la escalera que había en un estado, pues, de probable y, bueno, pues la torre ha quedado sin mayor intervención que la conservación y consolidación de todas las fábricas para evitar que pudiera seguir retirándose. Esto sería una de las ventanas que quedan en la segunda fase, porque la tercera ya lo cegaba y lo dejamos ahí para que pudiera verse. Bueno, y esto es, pues, un poco de integración, de mínima intervención dentro de favorecer el acceso a la torre para la visita y una vista, pues, del paisaje como ha quedado la intervención. Bueno, pues, si queréis, antes de que nos tiren, si queréis alguna duda, alguna pregunta, o ha habido diferentes puntos de vista y pareceres a la hora de intervenir en el patrimonio… ¿Eh? No, diferentes maneras de sentir, ¿no?, el paisaje y su intervención. Bueno, pues, si queréis, no sé, cualquier aportación. Bueno, es que si no, no se graba. ¿Se oye bien? No lo he entendido muy bien si es que cuando empezasteis a excavar, si solamente excavasteis hasta un punto y se podía haber excavado más, con lo cual quiere decir que el origen de la torre sí que estaría toda en hueca o no, o la torre en la base era siempre sólida y luego a partir de una altura era donde estaban vigilando. Pues, en principio, siempre eran sólidas desde la base y tenían la cámara en alto para poder protegerse el acceso, que no fueran a atacar contra ellos. Sí que es cierto que hay torres que tienen aljibe, aprovechando ese desnivel entre el terreno y el primer piso, pues, encerrado, pueden tener un aljibe que se accede desde dentro para almacenar agua y hacerse fuertes. En este caso, excavamos hasta que encontramos el pavimento y, después del pavimento, se prosiguió excavando para descartar si hubiera aljibe y no había aljibe. Entonces, simplemente se recuperó el nivel de pavimento a esa cota, que era la del uso original. Bueno, pues, no sé, si no hay ninguna aportación más. Qué raro, qué raro, porque… Andrés, a ver, dime. Bueno, eso ya cuando hagamos una sesión de proyectos para Alicante, proyectos culturales. Bueno, pues, espero que… Esperamos todos, ¿no?, que os haya motivado estas dos sesiones, os haya motivado para reflexionar sobre qué es lo que vemos cuando vamos de senderismo y vemos nuestro paisaje, ¿no? Y, bueno, como siempre, nuestros debates son para hablar de cultura, realmente, ¿no? Estamos hablando de paisaje, pero estamos hablando de cultura, de intervención, de cómo construimos nuestra cultura y nuestro entorno como proyección de lo que somos, ¿no? Y, bueno, pues, espero que… Esperamos que os haya motivado para la reflexión y para la polémica, que es lo que siempre pretendemos, polemizar, antes que nada. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.